Esto es una profesión para supervivientes, no para licenciados en periodismo, porque el título ese que te dan de la facultad no te sirve para vivir. Yo cuando llegué al Cairo que fui con un billete de ida nada más. Hernán Cortés conquistó México de esa manera. El futuro ideal para mí es que en cada casa de la Albicín que se haga una restauración, una intervención, pues que se conserven estas manifestaciones. Los propios coleccionistas lo único que quieren es apostar por artistas consagrados, ya que hay una debilidad económica importante y es ahora mismo un momento difícil para los jóvenes creadores.